Oración a San Alejo y a San Benito para alejar enemigos San Alejo y San Benito En su infinita misericordia Yo les suplico que me protejan Allá donde me encuentre hoy y siempre Presérvenme de todos los peligros Sobre todo de aquellos que me acechen repentinamente Y que puedan hacer peligrar o acortar mi vida Yo les suplico humildemente y les ruego Intercedan por mí Les ruego que alejen todos los peligros y energías negativas San Benito, San Alejo Que las fuerzas del bien venzan a las del mal En mi interior y mi entorno Pido misericordia de mí Y que su protección recaiga sobre mí y los míos Les ruego que pidan a Dios que perdone mis faltas Pues ustedes saben cuáles son Solo les pido que su bendición recaiga sobre mí Y así me libren de las fuerzas oscuras Que intentan apartarme del camino del Señor Y llevarme a los peligros y maldades de la tierra Se los pido en nombre de Jesucristo Nuestro Señor Amén